Justa. Y la información con carácter de urgencia. Con buena música y la compañía de un equipo que sabe cómo informar. Se dispersaron porque, bueno, ya se fue lo que sería la ambulancia. En tu radio y hasta las trece, contacto directo. El programa de Danilo Galeana. La noticia desde la calle. Está en tu radio. Móvil en el aire. Camila, te escuchamos. Buen día. Hola, Dani. Buen día. Estoy acá en comisaría con el subcomisario Fioravanti esperando que nos informe sobre los hechos policiales del fin de semana. Muy bien. Bueno. Ahí te dejo con él. Gracias, Cami, por el contacto. Vamos a saber qué ocurrió durante el fin de semana como cada lunes repasando la información policial. ¿Qué tal, Fioravanti? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Me escucha bien? Sí, yo lo escucho bien usted. Ah, está. Sí, sí. ¿Me escucha? Si no lo llamamos otro número. No, no, no. Ahí lo escucho bien. Ah, perfecto. Bueno. Bueno, cuéntenos qué ha pasado el fin de semana. Bueno, el sábado tuvimos un accidente en horas de la mañana. Cerca de las nueve, más o menos. Tomamos conocimiento por un llamado que en calle La Prida, el 1270, había una colisión cuando nos constituimos en el lugar. Se puede constatar que un automóvil Toyota que era ocupado por un masculino, un señor mayor de 60 años, en momentos que estaciona, sin querer, ¿no? Le lo hace, abre la puerta para descender y es ahí que justo va pasando una motocicleta Yamaha IBR 125, que también era ocupada por un hombre de la misma edad. Y como consecuencia de esto, bueno, impacta con la puerta y cae al asfalto. Ajá. Sufriendo lesiones, así que fue trasladado al hospital local y luego de ser examinado se pudo constatar que la prima facie tenía lesiones de carácter leves, así que nosotros iniciamos actuaciones por lesiones culposas con la intervención de la UFI número 8, donde se solicitó policía científica y se cumplimentaron un recaudo. Ajá. Después tuvimos un hecho de robo en una vivienda en La Prida al 880. Denunció una señora que, bueno, la misma no estaba en el domicilio y horas posteriores cuando regresa constata que ignoraba, habían forzado una puerta de acceso, por donde, bueno, ganaron el ingreso a la morada y sustrajeron un equipo de aire acondicionado Splir que estaba para instalar, o sea, estaba embalado en cajas. Sí. Se llevaron el mismo, así que, bueno, se le recibió la denuncia y se le dio intervención a la UFI 8. Y después tuvimos un accidente en Rotonda, en lo que hace a Ruta 41 y Almirante Brón. Sí. Esto fue en horas de la tarde de ayer, donde en momentos que una motocicleta circulaba sentido desde el bañero municipal hacia la ciudad de Varadero, ingresa al sector de Rotonda y cuando va saliendo, por motivos que desconocemos recientemente, una menor de 8 años cruza entre los vehículos que estaban estacionados, quiere cruzar la calzada y, bueno, la moto, lamentablemente, la envige. Como consecuencia de esto, la menor resulta lesionada, así que fue trasladada al hospital local y también, posterior a las atenciones, se pudo establecer que tenía lesiones de carácter leve, de no existir ninguna complicación, había que esperar, y quedó internada en el nosocomio local. Así que, bueno, nosotros trabajamos en cuanto a las pericias y a los testimonios y demás en el lugar con la intervención de la UFI 8. Increíble, después del accidente, la gente que circulaba en contramano por el lugar y con la presencia de la policía en el lugar. Y a veces no... la gente quiere seguir o quiere pasar y no entiende que uno está trabajando o si hay una ruta cortada, tiene que esperar como corresponde. Pero, bueno, eso es la cultura nuestra, ¿no? La falta de cultura, la falta de educación. Fionavanti, nos decía la mamá esta mañana que el chico, bueno, el conductor de la moto se detuvo, auxilió ahí a la familia. O sea, digamos, un accidente del cual se hizo cargo, ¿no? Teniendo en cuenta que, lamentablemente, los últimos que hemos tenido todos estos tiempos hemos hablado de que los conductores los evaden, ¿no? Sí, el joven es una persona muy centrada. Tiene todo el vehículo en condiciones, con toda la documentación, con todo lo que hace a poder circular. Y en todo momento, mientras estuvo en nuestra comisaría, estuvo preocupado. Lo tuvimos que traer para acá para hacer las diligencias, pero él apenas salió de casa y fue al hospital y en todo momento estaba en contacto con la familia. Que, bueno, muy pocas veces se ve esa reacción, como usted dice. Dígame, volviendo al tema de los accidentes, el sábado también aquí frente a la parroquia de Santiago Apóstol, una persona también en bicicleta, tú sufrió un accidente, ¿verdad? Sí, tomamos intervención, pero bueno, después de que fue llevado al hospital y demás, no tenía lesiones, así que nosotros no iniciamos actuaciones. Fiscalía le consultamos y, bueno, manifiestan que no se inician actuaciones en virtud de que no hay lesiones. ¿Y hubo otros accidentes que también hubo, por lo que me confirmaron algunos vecinos, por ejemplo, entre dos vehículos que después terminaron arreglando entre los seguros, cerca de las 21 a 30 horas? Sí, que bueno, también llaman al móvil y las partes se arreglan. O sea, contratamos que no haya herido y en este caso después se terminan arreglando con el seguro, colaboramos para que no haya inconvenientes, que no haya agresiones y se arreglan, se pasan los datos y demás y, bueno, cada cual hace la denuncia a la aseguradora correspondiente. De haber alguna falta o algo llamamos al municipio, pero bueno, eso en estos casos no se contató. Dígame, Fioravanti, ¿qué pasó ayer en la fábrica de pastas de oro y arauz? Eso fue cerca del mediodía. Tomamos conocimiento por parte del damnificado, del robo a la forrajería de calle Carrasco, que hace días atrás le habían robado a mano armada, el hombre en momentos que estaba en la zona o iba caminando, se encuentra con la misma pareja, para el hombre se trataría de los mismos, los autores del hecho, y bueno, estos al verlo emprenden fuga, no corriendo, pero sí acelerando el paso, y aparentemente ingresan a la fábrica de pastas, por una puerta, tiene dos puertas, y salen por la otra puerta de la otra calle, y el hombre ahí es donde lo pierde de vista. ¿Cuánto tiempo estuvieron dentro del comercio? No, no, pocos minutos, no estuvieron un minuto, simplemente ingresan... Como simulando que podrían ir a comprar, por ejemplo. Claro, figuran ser un cliente, se paran unos instantes, buscan acercarse a la puerta y en un momento salen. ¿Hacia dónde salieron? Hacia calle, creo que es Oro, es la... Oro y Arauz, sí, sí, sí. Bueno, hacia Oro, ingresan por Arauz. Y cuando el hombre da aviso, le da aviso al jefe Martínez, bueno, el jefe inmediatamente nos comunica, si desplazamos los móviles, buscamos en el sector, y también, bueno, no se pudieron encontrar, pero estábamos investigando un posible vehículo que no está muy claro todavía si es que se movilizaban o no en un vehículo. Bueno, y también estaba la duda, se generó una duda que podían ser dos femeninas. Bueno, está todo en materia de investigación. ¿Pero él lo que ve es una pareja o dos mujeres? Él ve una pareja. Pero bueno, en el comercio vieron aparentemente dos femeninas, le pareció a algunos empleados. Pero bueno, con los videos que nos aportaron... ¿El lugar tiene cámaras de seguridad? Sí, sí, tiene cámaras, las imágenes no eran de muy buena definición, pero las pudimos obtener. La señora, muy amable, después de comer al mediodía y demás, volvió al negocio, nos abrió y nos aportó la filmación. Y estamos trabajando sobre otras cámaras que están en las zonas para ahora en la mañana poder acceder a las mismas y con el horario corroborar esa situación. Claro, porque yo pensaba, digo, el circuito que han hecho para salir del lugar pudo haber sido registrado también por las cámaras del monitoreo de la municipalidad, ¿no? De hecho, en el correo hay una cámara. Aparte del monitoreo, claro, tenemos el correo y otros lugares que también tienen cámaras que son particulares que en otros casos han colaborado, nos han aportado filmaciones. Y bueno, como tienen horario comercial, ahora a la mañana íbamos a intentar obtener los mismos. ¿El hombre puede ser que circulaba o que estaba vestido con una remera blanca y un pantalón corto? Sí, esa es una de las descripciones que da el hombre que los ve. Y la femenina posiblemente tenía una... era un yeso o un vendaje muy similar a un yeso que se le notaba... ¿A la altura del cuello? Claro, y podría ser un yeso o bien que se tapaba algún tatuaje... Un tatuaje, claro. Claro, algo muy reciente. Si se trataba de los mismos, no sabemos si estarían por cometer algún otro ilícito o simplemente se movilizaban por la ciudad. Ahora, lo que también uno le hace pensar del que en el caso, porque obviamente hasta el momento son todas hipótesis, hasta tanto se los identifique correspondientemente, digo de que evidentemente si son estos delincuentes no abandonaron la ciudad, ¿no? Después de haber cometido el asalto. No, 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 por eso mismo... porque teníamos un aporte de un posible vehículo, un posible dominio, pero no nada decidido. Así que inmediatamente dimos conocimiento desde ya a toda la policía de la zona, a Vial, a Alcina, a todos los destacamentos y a San Pedro. Pero a su vez, bueno, recorrimos todo lo que hace a la costa, viendo gente que estaba pescando, los campings, dando novedad, dando el dominio, posible dominio, color de vehículo, por si era visto o alertado, o si ellos tenían registro de los vehículos que ingresan, tienen registro. Y bajo esta situación, bueno, no tenía ingreso en los campings. Pero bueno, se trabajó todo el día con esa situación. También desde la justicia se solicitó la difusión de este video en el que se puede ver la huida del asalto del viernes por la tarde. Por lo que pudimos ver, Fioravanti, ¿se escapan en sentido hacia calle Ayacucho? Sí, ellos suben a un vehículo. O sea que el vehículo pudo haber estado por ahí, digamos, aguantando. Estaba estacionado casi en la esquina. Lo que pasa es que justo la cámara ahí no lo toma. Toma el accionar de fuga de los malvidentes, cuando lo hacían a pie. Y bueno, en cuanto al dato del auto, teníamos un vecino que aportó como referencia unos datos del rodado, pero no podía decir la marca, no sabía qué marca era. Y bueno, estábamos trabajando con eso. Y con el posible dominio. Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido resultados. Faltan incorporar más cámaras que hay gente que le iba a aportar, pero bueno, no estaban. Otros que viajaron, otros que el técnico no pudo ir hasta la casa a sacarlo. Estamos trabajando con eso. Una persona me dice que la mujer fumaba dentro del comercio, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí, eso está como novedad. Pero bueno, queremos nosotros el rostro en sí, poder identificarlos, y bueno, con esa foto que se pueda obtener, la mejor imagen posible, exhibirlos en las expendencias que están en las inmediaciones y demás, para ver si pueden ser identificados, porque de acá no son, no andan a cara descubierto. Claro. ¿Entre los vehículos que se sospechan, uno de ellos puede ser un Gol, un Volkswagen Gol? Y está entre un Volkswagen Gol, puede ser un Fox, que también es muy similar la forma, el formato, o un FIA punto. Esas son las tres descripciones que no tienen. ¿Puede ser que cerca de la colonia suiza habrían visto esa misma tarde un auto similar? Que circulaba a alta velocidad. Escuché comentarios, pero no lo tenemos certificado. O sea, quién es que lo haya visto para poder nosotros consultarle, porque por ahí conoce de modelos de auto y te puede definir, es tal auto. Pero bueno, no lo tenemos certificado. Sí, se sintió esa situación y por eso mismo se le avisó a la rural y un móvil también recorrió parte de colonia suiza por las dudas para ver si se encontraba algo. Pero era un auto, digamos, de esas características. Claro, está entre esos tres modelos de vehículo y de color gris. Claro. Fioravanti, ¿se sabe algo, o le pregunto, mejor dicho, si radicaron denuncia por el robo del centro comunitario Sanseferino? No, justo le estaba preguntando a la señora Carla Notera, porque la escuché que usted dijo eso, pero no tenemos denuncia. Yo ahora igualmente, al enterarme, voy a mandar al oficial de servicio al lugar para que a ver entrevista a la gente y podamos recibirle la denuncia. Si por ahí no pueden venir, se la vamos a tomar en el lugar. Y también a un comerciante que padece de una discapacidad que le robaron en su comercio el fin de semana, a ver si radicó la familia finalmente la denuncia. No, y no tenemos llamado a 911. Otro medio me lo consultó y me dijo que esta persona tiene un problema de visión. Y que le habrían robado posiblemente un ventilador o algo así de arriba del mostrador. Pero nosotros no tenemos registro de llamada al 911 para ir al lugar. Así que, bueno, ahí vamos a averiguar a ver qué es lo que pasó al hombre y si es así le vamos a tomar la denuncia. ¿Ha ocurrido algo más? No, no, eso es más o menos lo que pasó. ¿El baile en el tiro cómo estuvo? No, estuvo tranquilo. Bueno, nosotros reforzamos lo que hace la parte exterior, tenían seguridad privada, ellos simplemente reforzamos con recorrida y con algún personal caminante para seguridad, nada más en la parte exterior, pero se desarrolló con normalidad. ¿Y los corzos en Alcina? También, estuvo tranquilo. Bien. Fue un buen conveniente. Le dejo un saludo, gracias por habernos atendido. No, por favor, que tenga buen día. La palabra del subcomisario Facundo Fioravanti, repasando los hechos del fin de semana. Cami, gracias por el contacto desde ahí. Bueno, Dani, gracias a vos. Ahora voy para allá. Dale, nos encontramos en un ratito. Gracias. Gracias. Como todos los lunes, contándoles a ustedes lo que ha ocurrido policialmente en la ciudad, desde la comisaría donde estaba ubicado nuestro móvil. Cerramos y vamos a las noticias. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.